El aumento de los servicios prehospitalarios bajó el número de atenciones, sin embargo el impacto que tuvimos con el tema de los lesionados, reitero, este año fueron 6 fallecidos entre el 31 y el primero, sumados a los 3 que teníamos en el periodo, pues llamarlo de alguna manera crítico que fue 24-25, suman 9 fallecidos. Y en el tema de pirotecnia, insisto, bajó, afortunadamente no hay víctimas que lamentar y en el tema de las cuestiones de los accidentes, pues reitero, bajó el número de atenciones, pero sí el número de fallecidos sigue siendo lamentable.